por qué se quemó el cerro johnson pues porque existía una gran cantidad de biomasa acumulada de zacate bufe esta planta no es nativa de la región una planta que se trajo de asia y de áfrica con fines ganaderos pues para tener más comida para el ganado en los ranchos qué ocurre normalmente en los ranchos pues en los ranchos queremos tener mucho bufe y que y que produzca mucha comida sin embargo con el pastoreo del ganado reducimos esa biomasa que hay y no se acumula tanto combustible como para que existan estos incendios tan severos entonces lo que tenemos que hacer en los ranchos es pastorear y dar descanso meses de descanso para que la planta se recupere qué ocurre aquí como es un área natural protegida y no existe el pastoreo pues tenemos una acumulación muy grande de esta biomasa y que cuando está seca pues tarde que temprano ocurre un incendio entonces qué pudiéramos hacer pues una opción es sacar la planta sin embargo tenemos miles de plantas y aquí van a rebrotar las plantas que se quemaron las plantas de bufe no van a sufrir ningún daño en su parte de las raíces y van a rebrotar entonces sacar las plantas por plantas es una opción que requiere mucho esfuerzo y y otra alternativa sería volver hacia atrás a las bases y fomentar un sistema de manejo con pastoreo que permitiera reducir esa biomasa y que no haya tanta producción de semilla por parte del bufel y combinado con tratar de ir sacando especies y cambiando por otra entonces es un manejo realmente integral lo que se necesita aquí para poder controlar esta terrible situación porque lo contrario es tener el ciclo del fuego y con este ciclo del fuego si estamos afectando a algunas plantas leñosas algunas plantas nativas árboles y arbustos y lo que empieza lo que continúa es cada vez más presencia de sacate bufes dominando